Un día 28 de enero, como me quieren esa fecha, a don Lamberto Quintero, lo sé en una camioneta. Un día 28 de enero, como me quieren esa fecha, a don Lamberto Quintero, lo sé en una camioneta, y van con rumbo al salado. No vas a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no, sé en una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, pa' que son las metralletas. Ya cerquita del salado, rugieron 12 sobre 15, ahí dejaron al muerto, enemigo de Lamberto. Quisiera que fuera cuento, pero señores, es cierto. No es mentira, compadre, y que se oiga bonito, un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando hubo unas armas certeras, Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros, por esos mismos motivos. Puente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuerdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar, yo por mi par te aseguro, que hace falta en Culiacán.